Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vídeo muy interesante de las pegatinas de esta Major Katowice 2019 Porque hay pegatinas que se han prohibido Pegatinas que valen mucho dinero Y vamos a hablar de toda la historia Sobre todo una que es la polla Literalmente hay una pegatina que tenía forma de polla Y la ha eliminado Valve Ahora veréis toda la historia porque es muy muy graciosa Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas pegatinas ¡Let's go! Y bueno chicos, vamos a hablar de las pegatinas Este vídeo es más o menos un misterio de CSGO Porque hay mucho detrás de todo lo que vamos a hablar En este caso chicos y chicas Vamos a hablar primero de la pegatina con forma de polla Que seguramente os habrá llamado la atención ¿De qué jugador pertenece esta pegatina? Dick Stacy, jugador de Greyhound Es la primera vez que Greyhound se posiciona en la Major Y por lo tanto chicos y chicas Esta pegatina tiene mucho valor Porque quién sabe si Dick, el jugador de Greyhound Volverá a disputar una Major Como sabéis Dick significa polla Y lo que hizo Dick era una firma que tenía forma de polla Vamos a verla a continuación Este fue su primer boceto A lo que Valve dijo Vamos a ver crack Una cosa que te llames polla Tu nombre, bueno es el nombre que has elegido Eres la polla Tienes vamos un montón de frases con tu nombre Pero esto a nosotros no nos va Lo tienes que cambiar Luego resulta que la propia madre de Dick Dijo Venga hijo te voy a ayudar Vamos a ver esta firma Vamos a hacerla un poco más accesible A todo el mundo Y vais a ver la segunda imagen Que tenéis en pantalla ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta más la primera? ¿Os gusta más la segunda? Yo sin lugar a dudas Creo que si esta pegatina hubiese salido en CSGO No me imagino lo que hubiera costado Hubiera sido una auténtica locura Pero chicos y chicas Al final la pegatina es la que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Simplemente su nombre Decirme a vosotros que os parece toda esta historia En los comentarios Yo como digo me hubiera gustado mucho más Con la forma del rabo Lo interesante es que esto no ha parado a la gente a la hora de comprarla Y la pegatina de Dick es la pegatina más cara Y con muchísima diferencia Os voy a poner ahora mismo el rango de precio de todas las pegatinas La pegatina dorada de Dick vale 100€ Es una auténtica locura Supera las pegatinas de Iquiniés Nico Fallen De todos los jugadores famosos De hecho la segunda es Taibou El jugador que está revolucionando la escena francesa El jugador que ha llevado a Vitality A clasificarse a la fase de leyendas Por cierto en el Piquem A día de hoy Llevamos dos aciertos Y ganan en Ced Llevaremos tres Así que estar muy atentos Que aún podemos conseguir Esa moneda de diamante Que me estáis metiendo mucha caña Pero estamos vivos chicos y chicas Podemos conseguir ese objetivo Bueno chicos y chicas Ya habiendo hablado de la pegatina de Dick Tengo que comentaros también Que hay un combo Con otra pegatina Que la está utilizando muchísima gente Imaginaros Si ponemos el equipo de Big Con la pegatina de Dick ¿Eso qué significa? Polla grande Literalmente Y muchísima gente está poniendo esta combinación En sus armas Y me... Bueno me gustaría saber si vosotros lo habéis hecho O si lo vais a hacer A raíz del vídeo de hoy No sé, yo he estado pensando En comprarme la pegatina de Dick Si tienen muchísimo apoyo Este vídeo La pondré en un lugar muy especial Que os comentaré Bueno en otro vídeo Lo veréis seguramente Vamos a hablar ahora De otra pegatina Que tiene evidentemente Algo... Bueno es una tontería Pero también quería enseñaroslo Que es la pegatina de Fallen ¿Cómo veis chicos y chicas? Esta pegatina No tiene nada raro Parece que lo que hay a la izquierda Es una querita ¿Pero qué pasa? Si le damos la vuelta de lado Como vais a ver Pone Bat Y bueno Es un easter egg Por llamarlo de alguna manera Que muy poca gente lo ha visto Pondría Bat Fallen Fallen malo Malote Va de malote Es brasileño Dicho esto chicos y chicas Las pegatinas de firmas No tienen mucho más misterio La de Dick Es la más cara La que más ha dado que hablar Así que os lo quería comentar Por si no lo sabíais Ahora vamos a hablar De las pegatinas De equipos Hay una pegatina Que ha dado muchísimo De que hablar En este caso Es la pegatina De Furia Del equipo brasileño Esta pegatina Ha gustado demasiado Es la pegatina Sin duda Más cara A día de hoy De la Katowise 2019 Valorada Me parece que está Entre los 20 Los 25 euros Y la que le sigue Es la de Taylou Con 12 euros Mucha gente Se ha encendido Demasiado Desde mi punto de vista ¿Por qué digo esto? Porque están comparando La pegatina de Furia Con la pegatina De Ivy Power De la Katowise 2014 De esa pegatina O lo que vale Alrededor de 8000 dólares Mucha gente Piensa que la pegatina De Furia A lo largo del tiempo Va a aumentar Un montonazo De precio Yo siento Bajarme de este barco Porque yo No lo pienso ¿Por qué motivo Pienso esto? Mucha gente Lo voy a poner Ahora mismo En pantalla Pensó lo mismo De la pegatina De Taylou Cuando se estrenaron El año pasado En Boston Fue su primera major Y esa pegatina Empezó Costando una barbaridad Creo recordar Que hasta 100 euros Y a día de hoy Esa pegatina Vale 20 También ha pasado Que la pegatina De Flash Gaming Equipo que juraría Que no pudo competir Y por lo tanto Retiraron la pegatina Y las únicas Que habéis visto Son las que hay Pero como veis Ahora mismo en pantalla También ha bajado Una barbaridad El precio Así que por lo tanto Chicos y chicas La pegatina De Furia Va a valer Tantísimo dinero En unos años Yo como digo Pienso que no A no ser que Furia ya no juegue Ninguna major Pero evidentemente La cantidad De pegatinas Que va a haber Ahora de Furia Va a ser infinitamente Mayor que las que había De la Ivy Power Y es que En 2014 Fue el primer evento En el que se pudo Comprar pegatinas Por lo tanto No mucha gente Lo hacía A día de hoy Muchísima más gente Compra pegatinas Que antes Así que por lo tanto Yo pienso Que va a haber Muchas más pegatinas De Furia Que las que hay De Ivy Power Y por lo tanto No van a valer tanto No sé que os parece Mi reflexión Decírmelo en los comentarios Pero ahora La pegatina de Furia Es la mejor Sin duda Es preciosa Y es la que más vale Actualmente Un par de cosas más Que quería comentaros Respecto a la pegatina De Cloud9 Que ya os lo dije En un vídeo anterior Y es que Cloud9 El equipo norteamericano Ha puesto una estrella Que significa que han ganado Una Major Bueno La comunidad se está preguntando Si el resto de equipos Deberían hacer lo mismo Es lo que hacen los equipos De fútbol Cuando ganan un mundial Pues Cloud9 Lo han hecho con una Major Me gustaría saber vuestra opinión En los comentarios Y por último chicos y chicas Quiero que veáis La progresión De las pegatinas Este es Akatobise 2014 Hasta el día de hoy Hasta esta Akatobise 2019 Han pasado 5 años Y quiero que me digáis Que año os ha gustado más Las pegatinas de este año ¿Os han gustado más? ¿Os han gustado menos? ¿Cuáles son vuestras favoritas? Todo esto Como digo Me encantaría saberlo En los comentarios Y dicho esto Chicos y chicas Se acaba aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Todas estas curiosidades Todo lo que hay alrededor De las pegatinas De esta Major Y poco más Muchísimas gracias A todos Por haber visto este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Reventad el botón de like Y si veo que hay muchísimo apoyo Me compraré Esa pegatina de Dick Lo prometo Mañana más chicos y chicas Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!